Siempre anhelo estar así, rendida a ti Anhelo estar aquí, en tu habitación Siento atraído por tus lazos de amor Y anhelo estar aquí, escuchándote Seducido en la dulzura de tu voz Y es mi anhelo estar aquí Es mi anhelo estar aquí Adorándote, adorándote Adorándote, adorándote Anhelo estar aquí, en tu habitación Será atraída por tus lazos de amor Y anhelo estar aquí, escuchándote Seducido en la dulzura de tu voz Y es mi anhelo estar aquí Es mi anhelo estar aquí Adorándote, adorándote Adorándote, adorándote Aquí es mi lugar Señor Solo aquí quiero estar Y mi deleite es sentarme a tus pies Y escucharte, escucharte Y mi delicia es estar cerca de ti Y adorándote, adorándote Y adorándote, adorándote Y mi deleite es sentarme a tus pies Y escucharte, escucharte Y mi delicia es estar cerca de ti Y adorándote, adorándote Y adorándote, adorándote Adorándote, adorándote Y adorándote, adorándote Y adorándote, adorándote Y adorándote, adorándote ¡Gracias! ¡Gracias!